Prácticamente este video es una continuación del otro video del avión. Gente, pues a lo que veníamos de acá para la ciudad de Tijuana, a lo que le íbamos a decir que aquí veníamos era a qué. A qué veníamos. Venía a recibir el regalo, fue desde el día del Padre Miguel. Así es. Veníamos por... FNK Radio Play, los saludos amigos. Y aquí comentamos con un nuevo video, así es que Dian Caciel, a uno. Y mi gente, pues buenas tardes, días o noches a la hora que estés viendo este videíto. Déjame, si estoy grabando un chero 5. Aira, ¿qué más chiste se ve el faro, Yaira? Prácticamente este video es una continuación del otro video del avión. Para que sepan a qué venimos. Para que sepan a qué era lo tan importante que vinimos aquí a la ciudad de Tijuana, aquí andamos en esta hermosa ciudad de Tijuana. Vean nomás, andamos aquí a un ladito, a un puro ladito del muro, ¿cómo se le dice? Se quería cruzar, pero no cabe. Del muro fronterizo o algo así se dice, del muro... Sí, de Estados Unidos. Estados Unidos, México. Estados Unidos, México. Estados Unidos, México. Ya, prácticamente esta es la continuación del video del que hicimos del avión, pero desde aquí le vamos a explicar a qué veníamos hasta acá. Y por qué enfrentó ese miedo que pues valió la pena venir. Por qué enfrentó esa fobia, a ver si se cocha un poquito de este, porque el mar está aquí atrás. No, atrás está el río. Te estoy explicando porque a lo mejor la gente no sabe que está el mar de atrás. Así como cuando dijo que venía en el carro, no se miraba que venía en el carro el hombre. Ay, Richard. Vaya dato poli perturbaros. La verdad que está muy bonito aquí este lugar. Yo tenía muchas ganas de venir y conocer este lugar, donde está la línea fronteriza. La verdad, un muy bonito lugar. Y si quieres saber, vamos a andar aquí llevando el rol aquí por Tijuana, vamos a grabar los pedacitos. No se despeguen amigos que al final de este video se va a saber. Queremos ir a los tacos, la glorieta, algo así se llama. Queremos unos tacos muy famosos aquí en Tijuana. Y vamos a grabar en pedacitos de aquí, de aquí, de esta hermosa ciudad de Tijuana. Y si quieres saber otra vez a qué venía, por qué enfrenté el miedo, a qué era lo tan importante que tenía que venir. No se despeguen amigos. No se despeguen que acá es el último vamos a decir, porque si les digo primero se sale. Leve, pues vámonos ahora sí a pegar el tour por aquí, por esta hermosa ciudad de... Y aparte pues disfruten amigos cada paso del video, no se despeguen. Sí, porque sí está muy bonito, sí está muy bonito. Todos los momentos que estamos pasando, bueno, que vamos a pasar, están bien padres. La neta que sí, quédate para si quieres conocer, si tú no conoces aquí en Tijuana, pues aquí te lo vamos a presentar unos pedacitos, unos partes. Así que quédate hasta el final del video, que la neta se va a poner bien perro, así que vámonos. Dios mío, me tengo miedo. ¿A quién? A aquellos los migros que están ahí, ¿crees que no me animo a brincar? Ay, Poli, la verdad. Es como los borrachos, ¿qué no me animo o qué? A ver, ¿qué no me animo a brincar? ¿Qué no me animo, qué no me tengo miedo? Ahí está la migra, me decía. Si te agarran. Mira, préstame un teléfono para que vean que sí, estoy jugando, mira. Allá está la migra, miren, allá está, mira. Esto es algo, disfruten porque el Poli, estamos en modo valiente. Estamos en modo valiente, siempre lo ponemos en modo miedoso, pues ahora disfruten este momento, ya que querían ver al Poli valiente, pues ahí ya se está cruzando. Estamos a un paso a que se cruce. Oigan, ¿usted cree que lo logre? No, hombre. Mira, sí va a llegar. Oigan, yo le gustó. Oigan, ya casita le quedan. Oigan, yo le gustó. No, mejor no. Mejor para la otra. Mejor. Mejor en Culiacán esto es mejor. Leve, no intenta cruzarse la línea, mejor esa fronteriza. Venía a cruzarse, pero no. La verdad no. Mejor no intenta cruzarse, porque sí está muy peligrosa esa madre. Sí, a mí. La verdad que sí, no. Yo pensé que sí, ah, dije, nos vamos a ir para los Estados Unidos. Mejor vamos a grabar un tour por aquí, por Tijuana. Ah, yo ya me miraba que te cruzabas y después venías por mí. ¿Para qué vamos a grabar para el otro lado? Mejor grabamos aquí, está muy bonito. ¿Ya estamos grabando para el otro lado? Ah, le voy a poner unas tomas a la gracita allí. Que sepan cómo es el otro lado. Los que no conocen, le vamos a poner unas tomas, plebes. Así es Estados Unidos, miren. Así, allá está la migra. Así, y acá es México. Y acá es Estados Unidos. Ahí está, ya les enseñé para la gente que no sabe cómo es Estados Unidos. Ya les enseñé allá. Ay, qué, ese nota debe haber enseñado. Ay, no, ple, bien nomás. Ven, y todo por la gente. Todo, mira, ve, mira. ¡Vole! Todo por la gente. Esos simples es peligroso. Mira. Vieron que si es valiente, si es valiente mi marido. Que la gente ni sabe, ya no me está diciendo que es miedoso, hay ando trepado. Ya ves. Llegué hasta allá, hasta arriba, mira. Allá, ¿qué? Así despegaste las patas del suelo. Ah, no iba muy arriba. Yo pensaba que iba, yo sentía que iba allá arriba. No, ya casi lo logro, dice. No, ¿verdad que sí iba bien arriba? No. Era la señora, así que no allá. Bien bajito, allá. No, ya está allá, hasta arriba. El editor ahí va a poner. No. ¿Qué tanto? Pues yo merece tanto. Yo pensaba que tanto así para llegar arriba, ¿no? Porque yo pensaba que iba allá. Y pues, ¿no? Todavía no fui. ¿Sabes qué, Poli? Yo pensé que ya estábamos en el otro lado porque hay mucho gringo para allá. Mucho güero para allá. Yo, ¿qué? Excuse me, yo speak in Spanish. Yo speak in Spanish. O sea, ¿por qué? Uno que quiere estar allá y ellos están acá. Ay, qué chingas, son ellos. No, ni te estoy hablando. ¿Ellos qué andan haciendo aquí? Eso es lo que te digo. ¿Qué es lo que te digo? ¿Qué es lo que te digo? Ven para allá. Vente, hijo. Ven para allá. Ven para allá. Hay mucho güero, mira. Hay mucho güero. Hay mucho güero. Too much, too much güero para allá. It's too much, too much, too much güero. Too much, too much gringo. Y tú más grito. Ahora sí, Poli, mejor aquí seguimos grabando. Les seguimos grabando lo que les decimos a Kevin. De aquí vinimos para acá, para Tijuana. Mejor les seguimos grabando aquí. Me dijo que lo iba a hacer por ustedes. Me iba a cruzar, pero ya cuando me faltaba tanto así, dije mejor me regreso. Mejor sí, porque la gente te va a estar añando. Sí, sí, claro. Así que ahora sí, Poli, vámonos a ver si a darle el tour por aquí, por Tijuana. Y ahorita les decimos que era lo tan importante a lo que veníamos para acá, para Tijuana. Así es que vámonos. Mi hijo, cómete algo. ¿Qué? Los huecos salto. Ni yo le hago esos huevos, la verdad. Me va a hacer un poco quemado. Ay, sí, ya quisiera. Aquí se llama The House de Panqueque. ¿Qué es lo que te va a hacer? ¿Cómo, cómo? The House de Panqueque. The House de Panqueque. No, la verdad que siempre se ve bien rico todo. ¿Cómo se llama aquí? The Huehuang. Habla Huehuang. The Huehuang. The Huehuang. No, la verdad que sí se ve bien rico el desayuno. Ahorita estamos desayunando, amigos. Vas a rotindú, pues vamos a ver en dónde andamos para que... Vamos a ver en dónde andamos. Ahorita le vamos a explicar a qué venimos para acá, para Tijuana, pero ahorita le vamos a decir. Ahorita le vamos a decir a qué venimos para acá, para Tijuana. Pero pues lo pronto, pues estamos aquí desayunando. Y pues aquí mi amigo, mira, ¿cómo te llamas? Me dicen Neno. Ah, le dicen Nelo, plebes. Aquí nos está trayendo también. Me dicen Nelo. El Nelo. El Nelo. Un saludo para el canal de El Nelo, que aquí nos encontramos a mi compa. Y es de aquí, el de aquí, el de aquí, el de aparte de los Politecnics, para el de mi compa, y que dice que es seguidor de los videos. ¿Verdad? ¿Verdad? Mi gente, aquí andamos en un... ¿Cómo se llama? Sobre ruedas. Sobre ruedas. Aquí no se llama Tianguis, no aclarando, se llama Sobre ruedas. Acá andamos en un Sobre ruedas aquí en la ciudad de Tijuana. Bueno, a eso nos venimos, no aclarando, para que nos vayan a decir, ay, pues nomás venían y... Nomás venían a la Sobre ruedas, no, venimos a otra cosa, plebes. Cuéntenos, le vamos a decir a... a qué era lo que veníamos. Dicen que está más barato las cosas aquí, pero yo ando ya en casi el mismo precio, supuestamente que aquí en Tijuana está más... está más barato. El Politenis ahora resulta... No, y si es fanático porque trae una gorra, a ver, a ver. Estoy bien piñado, no lo puedo superar. Ay, no lo puedo superar, no va a ser. ¿Le va a dar un besito? No manches, de que a por qué se va a caer ido ahora el mono. ¿Lo venden o qué? Imagínate con ese mono en el cuarto. No, te bajaba de la cama y dormía con el Goku. Ay, vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos, y el bichito está riendo. Ahorita le haces captura, hombre. Quédate quieto. ¿Qué hizo el Manuel? Que si quién es el mono ese. ¿Sabes qué, don Manuel? Ya no me llevan su carro. Ahorita me voy a bajar del carro sur. Ya no quiero que me lleve. ¿Está seguro? ¿Está seguro? No, 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 no. No me acordaba que nos dio raíces. No, no, déjale explico quién es. ¿Quién trago es Goku? O sea, ya supo, ya supo, ya supo. ¿Hay que poner el dedo? Es que nos trae, no me acordaba. Ahorita a la vuelta me voy a tomar una foto. Ah, también, para que quede, pues. ¿Cuánto? ¿Qué? ¿Qué ando haciendo? Andaba viendo cuántas cosas eran las extensiones. No, 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 no. ¿Por qué? Ay, ¿tú quieres llevarte el mono de Goku? Mira, ¿cómo me miraría yo de güera? ¿Vas a aparecer la...? ¿La qué? La de esta de los héroes del norte. ¿Cosa? ¿Pero son naturales o son...? No, yo creo que son chonguitos como artificiales, yo creo. Andale, vámonos, 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 déjate. Espérate, quería ver así cómo me miraría de güera. Vámonos, vámonos, vamos a seguir caminando, vamos a seguir caminando para allá. ¿Estás diciendo? Se hacen ondas, o sea, se lo ponen en chino. ¿Qué estás diciendo? Y lo tienen en chino y lo quieren en Asia. Oye, es politenis, ¿qué estás diciendo tú? La de no lo tiene corto y se pone pensando que se me vea la... Mira, estoy viendo algo, una escena aquí muy... No quiero que voltees para atrás. Yo pensaba que era un perro. Yo iba a correr a la... Porque te puede distraer. Ay, no, qué lado. Y es que, de hecho, si volteas, ahí dice que no perro... No, para acá, para acá. Eh, Risa, no estés desviándote. El muchacho no está viendo a la muchacha, eh. Eh, qué bárbaro, eh. No, no está viendo a la muy, el muy también, eh. Esa es la culpa al muy. Esa es la culpa al muy. Esa es la culpa al muy. Sí. A ver, a ver, Richard, porque tú no debes andar viendo mujeres y azar. No, yo no veo mujeres. Yo... ¿Derecho? ¿No andas como abanico, volteando para los lados? No, como esos burros que te vienen a tapar ojos. ¿Cuando voy yo? Sí, por eso. ¡Ay! Richard, bueno, ¿no? ¿Puedo clavar allí? Se mira y el perro la toma ahí atrás. Si no hay de muchachos. Hay un acercamiento para allá. No, de pestañas. No, vaya, pulas de pestañas. A ver, pulas de pestañas. A ver, pulas de pestañas. Mi gente, nos encontramos a venir unos seguidores, unos seguidores que tienen mucho que los he conocido. Mi compa Moy y su esposa. Aquí andamos, aquí andamos. Y su hija que siempre... Ah, ella, ella sabe cada paso que le hago el politenis y todo me contó ahorita ella ya. Me trajeron un regalito. A ver, a ver. Que lo haga. Que lo haga. Que lo haga. A ver, a ver. Ay, una playera, mira. Como saben que me gustan las playeras. Hombre, poli, mira. Esta ya M. M. Ay, mi hija. Te miraban más flaco en la tele. Y yo, un crío. Será? Caballo, caballo. Caballo, caballo. Caballo, caballo. Caballo, caballo. Muchas gracias, muchas gracias. A ver, a ver, a ver. Sí, sí, sí. A ver, a ver. Déjame, grábame. Tú nomás. Yo no quiero salir donde salen las biches. Esta es de Richito. Ah, sí le queda a Richito. Ay, no te la vamos a poner. Te hay un perrona. Está ahí chila. ¿Richito? A ver, a ver, a ver. Ay, vamos a andar igual. A ver. Ah, yo es Richard. Ay, mira, Richard. También es igual. Así que, para que sepa que tienes vieja, mi hijo. Como pareja. Pero, nos la vamos a tener que poner días diferentes, ¿no? O sea, tú te la pones un día y otro día. No, junto, cuando andemos se me pierda. Allá donde la cebra es el marido de la mujer aquella. No, pues muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a su esposo. Muchas gracias por venir. Se vino aquí a la ciudad de Tijuana. Y muchas gracias por el regalito, carnalito. Gracias. El Richito Vé. El Richito Vé. Para que nos robamos las playeras. Ya sé. Fíjate. 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 Lo regugía a mi niño. Así vamos a grabar todo eso, pero la niña, no. Está vergüenza. No lo gusta salir al video y la verdad, pues no pudo salir la niña. Ples porque pues ella no quiere salir y pues tampoco la vamos a olvidar a salir en el video. Sí. Pero ella anda jugando con Richito. Entonces, es muy importante, verdad, que la niña está con nosotros por unos días de vacaciones. y pues esa es la razón por la que el politenis se subió al avión y por eso vino y sufrió y todo pero por un gran regalo que era recibir a su niña y anda jugando con el ruchito pero pues no la puedo grabar ya está grandecita pues ya le da la vergüenza la cámara nosotros ya íbamos a grabar el reencuentro y todo pero pues no quítame sí desgraciadamente le da vergüenza no quiere pues ni modo puede ser el regalo el regalo un regalo muy grande tenía como tres años ya pasaditos que no miraba a mi hija para lo que muchos ya saben muchos no saben que tengo hijos con otra persona y esa es la niña mi niña la más chiquita y vinimos a recogerla aquí a la frontera Tijuana a esos esa es la razón a la que vinimos aquí a esta ciudad la ciudad de Tijuana esa es una de las razones el ruchito está súper feliz porque pues ahorita tiene a su hermana anda súper contenta y anda bien contenta anda corriendo anda feliz con ella y pues no es tan igual del tamaño pero pues ella está un poquito más grande pero pues juega con él entonces vean nomás qué bonita la toma allá por atrás vean nomás qué bonito se mira ay yo puse que me estabas grabando a mí que qué bonita la toma se ve el cerro bien bonito pues se mira bien bonita la toma la verdad que es un brillazo yo vengo de la niña porque yo allá en Culiacán me puse el suéter para traérmelo ay no dije un brillazo un brillazo un brillazo la neta está bien perro el clima aquí en la ciudad de Tijuana todavía ando en show con lo del avión no sé cómo me animé los que vieron el video anterior saben de qué estoy diciendo el avión la verdad aterrizó bruscamente aquí voy a caer la toma donde aterrizó bruscamente si tienes que empezar a respirar es de ahorita la neta el miedo que sufrió el politenis pero valió la pena que vinieramos hasta acá en el avión la verdad se sintió bien brusco el aterrizaje fue algo brusco algo que se escuchó atrás o sea el tronido un tronido feo feo que dice mi mamá que nunca se había escuchado nunca se había escuchado el tronido así o sea se escuchó la verdad la gente se asustó algo fuerte algo feo la verdad que toda la gente gritó de hecho ahí se escucha en el radio es que no me merece de verlo tan emocionado ya corriendo con la niña ahorita vamos a ver a qué más le grabamos ya le grabamos unas tomas de aquí de Tijuana ahorita vamos a ir allá unos famosos tacos de La Glorieta creo que dicen que están muy buenos vamos a ver si están muy buenos los tacos de La Glorieta que dicen que están mejor que los de Culiacán hay que ir a ver si es cierto o no sé vamos a ir a los tacos de La Glorieta así que acompáñennos a comer allá a los tacos de La Glorieta ¡JUGAS! vinimos llegando a los tacos de La Glorieta no encontramos la Glorieta porque estaba cerrado nos venimos llegando y ya se los acabó se los acabó y se le había olvidado porque el que había dicho que yo iba a comer y que pego y se esplastó y se le olvidó tuve que pedir otros dos tacos para hacer la toma ¡JUGAS! le avienta un frijolito de la olla a los tacos aquí y el guacamole bien espeso y el pedazo de carne es entero ¡JUGAS! pero la verdad es lo bueno que están se nos olvidó grabar se me olvidó grabar pero tuve que pedir otros dos tacos pues la tortilla es como de Nistamal la neta algo bien los tacos aquí se llama el taco no hay publicidad pagada ni nada pero se llama ¿cómo? ¿tacos del mayo? tacos del mayo pero se llama la neta bien sabroso los tacos aquí en Tijuana pues la neta la neta cuando me acordé bueno plebe pues yo creo que hasta aquí vamos a dar bueno antes le pedimos el video bueno ahorita vamos a despedir el video ya plebe ya creo que este video ya va a llegar a su fin ya le quita a lo que veníamos a lo que veníamos para acá para Tijuana que anda mi compa Valles de aquí del canal de los Valles que nos cargó por todo por todo Tijuana que fue medio carro en el de este pero ahí nos cargó en Tijuana que fue medio mofle porque pobre carro oigan hombre ya me está dando pendiente de que pagar el carro ahí y bueno plebe pues ahorita vamos a ir ahorita vamos a ir ahí a despedir el video yo creo que estaba ahí en Tijuana uy uy que recuerdos y mi gente pues hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy no olvides suscribirte si te gustó y si no también plebe así es ando cansado ya me quité los lentes ya me quité los lentes ya me quité los lentes está haciendo mucho frillito la verdad nos venimos así bien veranientos de Culiacán porque allá está el clima que arde llegamos aquí ay el frillito bien rico yo lo estoy disfrutando al máximo este clima frillito la verdad mira si no creen que andamos aquí ahí dice no porque me voy a decir mentira no andan aquí Rosarito Tecate ay que padre este parque que padre está bien bonito el parque plebe la verdad que andamos algo cansados ya queremos esperar el video estoy muy contento por venir a recibir el regalo este del día del padre que es mi hija que tenía varios años sin verla hay que respetar que no quiere salir a los videos y no empiezan a decir ay es que por qué no salió por qué no la pusiste por qué no vamos a hacerla que ella salga fuerte no quiere salir no quiere salir en los videos la verdad no a todos les gusta salir ya ven mis hijos no les gusta salir en los videos y pues tampoco los vamos a poner entonces pero aquí está el regalo plebe no pensamos que ella no fuera a querer por eso nosotros dijimos vamos a grabar pero la niña pues no quiso entonces no vamos a ponerla si no quiere pues la verdad mi gente que estoy bien contento la verdad estoy muy feliz a disfrutar a la niña lo más que pueda así es porque ya tenía varios añitos varios ustedes no saben pero yo tengo dos hijos dos hijos más aparte de la niña que vino con otro matrimonio que tuve y ella también tiene otros hijos o sea que son otros niños que es un revoltín tenemos un plebero para los gachitos es lo único que sale el castrocillo es el chiquillo me gusta hacer videos eso si le gasta hacer bromas y todo no me dice ay no te despegues de este canal porque la continuación de este video va a ser vamos a aventar un 24 va recorriendo como 7 o 8 ciudades en serio ay Richard vamos a aventar 7 o 8 ciudades como 8 o 9 menos 10 cállate Peña Nieto el Polinieto ay que padre la verdad esta bien padre eso de recorrer todas esas ciudades porque yo quiero conocer pues mas ciudades entonces el Poli Tenis me va a llevar a conocer todas esas ciudades no me ven todo ni un Poli Apto Perturbador ay si ya se se me hace muy raro si te has inventado pero no te acuerdas no 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 traigo ningún dato Poli Apto Perturbador para los que piensan a ti no te salen los Poli Apto Perturbadores es porque para allá están los Tecates no gente es una ciudad una ciudad es una ciudad bueno no se despeguen del canal como les digo porque el próximo video de este se va a tratar de que nos va a aumentar unas 8 o 9 ciudades en 24 horas así que no te despeguen del canal que se va a poner perro la neta plebes me dio mucho gusto poder realizar el sueño de Yanet de mi niño que no salía nomas a Mazatlán no conocían lo que es otra ciudad como aquí en Tijuana y me da mucho gusto que poco a poco estamos realizando un poco nuestros sueños cada uno de nuestros sueños gracias a ustedes gracias a ti a ti a ti a ti a ti a ti y a la señora que no se ha suscrito a la doña problema también a la doña que no se ha suscrito también pero si se suscribe pues más más chingos y la verdad nos recibieron bien bonito aquí la gente plebe si la neta que si amamos a todos nuestros suscriptores a mi bebé le regalaron cosas muchas gracias a todos si estas viendo este video los que nos regalaron cosas la pladerita lo que le regalaron a mi niño a Richito le regalaron monos plazca chucha los que fueron a tomar su foto con nosotros muchas gracias para todos ustedes mi gente muchas gracias y sin más no te olvides que yo soy tu compa el politenis y nos vemos en un próximo video vámonos